Lo más de dos años que lleva la pandemia por COVID-19 en Michoacán sigue generando estragos en la economía de diferentes sectores, como relacionado con la educación. En este caso, el sector de las papelerías han sido uno de los más golpeados, pues a decir de Porfirio Ceja, presidente de Papeleros Unidos de Michoacán, las pérdidas acumuladas por esta emergencia sanitaria son de 700 millones de pesos. Ok, mira, aproximadamente cerró el 10% de las papelerías. Estamos hablando que el universo en Michoacán es entre 4 y 5 mil papelerías, entre papelerías legales, vamos a llamarlas informales y las informales, cerró más del 10%. Y principalmente aquellas que pagaban renta, que tenían rentas muy altas y tuvieron que cerrar. Sobreviven, sobrevivimos los que estamos en casa, los que no pagamos renta, los que no pagamos luz, los que no pagamos agua, porque lo metemos al recibo de la casa. Eso somos los que estamos viviendo, los que no pagamos salarios. La tienen muy difícil porque estaban pagando rentas de 15, 20 mil pesos de 5 mil. Y bueno, la verdad, yo supervisé, la gran mayoría de la manera personal de las papelerías vendían 10 pesos, 100 pesos, 200 pesos, cuando bien les iban, no podían pagar. Y algunas definitivamente sí traspasaron su negocio a los que tenían su papelería en su casa. Tengo miedo la quinta ola. Viene muy fuerte, ya les digo, les recuerdo, fueron más de 500 infectados. Esperemos que no nos pegue más y que se siga con el programa de la reactivación educativa, con las clases presenciales y entonces sí llegar a un 100% de la recuperación en este ciclo escolar de las actividades económicas de las papelerías. ¿Dónde perdieron? Alrededor de 700 millones de pesos. Dejamos de vender. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Uriel Morales, Cuadratienda al Aire. Con imágenes de Ray Ford で Fundación Confonal de la Argentina Traducido por Marie Arias médiaке Traducido por Marie Arias ídalo por Marie Arias inar Sr. Gracias por ver el video.